El cabello graso da un aspecto de mala higiene, sucio y mal cuidado. Pero los flemas del cabello graso van más allá de la poca higiene que podría dar como imagen. Ya que puede causar picor, irritación, caspa y en algunos casos más avanzados, debilitamiento del folículo piloso. Lo que podría ser grave porque provoca una caída del cabello. Si es que no se tiene una correcta higiene. La grasa o el sebo que segregamos de forma natural en nuestro cuero cabelludo puede ser muy beneficiosa para el cuidado de nuestro cabello. Pero en exceso, como todo, puede causar más problemas que sus propios beneficios. Las causas o las razones por las que puede ser de cabello graso son el estrés, cambios de clima, cambios hormonales, la pubertad, la menopausia, el consumo excesivo de alcohol o algunas patologías como puede ser la dermatitis seborreica. Por eso es muy importante tomar en cuenta la salud de nuestro cabello. Y en caso de detectar que eres de cabello graso, tener los cuidados necesarios para evitar tener alguno de estos plemas. Número uno, si eres de cabello graso, que es una de las preguntas más importantes que siempre me hacen, es debes de lavar tu cabello a diario, sin excepción. La mejor arma que tendrás contra el cabello graso es lavarlo a diario con un shampoo que te ayude a limpiar por completo tu cuero cabelludo, pero muy importante, sin dañar tu cabello. El shampoo, el muchachón, por ejemplo, es un shampoo que puedes utilizar a diario sin preocuparte porque no va a estar dañando tu cabello, ya que no contiene químicos agresivos que puedan irritar tu cuero cabelludo o secar tu cabello. Además, que te va a ayudar a fortalecer tu cabello y que no se te caiga. Lo que te va a ayudar a que no se debiliten tus folículos pilosos y se te termine cayendo el cabello. Si te importa la salud de tu cabello y quieres comenzar a cuidarlo, puedes adquirirlo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Número dos, la forma en que puedes ayudar a cuidar tu cabello graso es evitando utilizar productos demasiado grasosos como pueden ser aceites o cremas para peinar. Tu cabello ya es grasoso de forma natural y no necesitas agregarle más aceite o grasa en él porque el exceso de grasa es como si fuera un exceso de sebo, pero si sigues poniendo más grasa en tu cabello, va a tapar esos folículos pilosos, lo que termina en que se te caiga el cabello porque se te debilitó, entonces no queremos que se nos caiga el cabello y no queremos agregar más grasa o aceites a nuestro cabello que ya es ceboso, entonces evita utilizar aceites o crema para peinar, ya que estos pueden ser algo muy grasosos. Número tres es evita productos con alcohol, ya que puede debilitar el folículo piloso ayudándolo a que se caiga y pues no tengas cabello. Además que los productos que contienen alcohol pueden causar una irritación en tu cuero cabelludo. Número cuatro es evitar utilizar gorras o sombreros o gorros durante el verano, ya que el utilizar accesorios en la cabeza, principalmente en la temporada de verano cuando está haciendo muchísimo calor y nos exponemos al sol, ayuda a la oleosidad del cuero cabelludo. Número cinco, no toques tu cabello en exceso. Tocar o masajear tu cuero cabelludo puede ayudar a estimularlo a que segregue más grasa, más cebo y el exceso de producción del cebo. Si de por sí ya eres de cuero cabelludo grasoso o de cabello grasoso, imagínate estar estimulando tu cuero cabelludo con un masaje o estar tocando tu cabello constantemente, vas a hacer que hagas más grasa, más cebo. Si de por sí ya tenías grasa, ya tenías cebo, estimularlo a que tenga más grasa y más cebo. Imagínate la bomba de cebo que vas a tener en la cabeza. Y número seis, siempre mantén tus cepillos y peines limpios, ya que de esta forma no estarás acumulando la grasa que peinaste de un día antes, ni el resto y exceso de productos que se van quedando a veces en las cerdas de nuestros cepillos y peines. El buen cuidado de un cabello graso puede ayudarte a prevenir y evitar los problemas que te pueden traer y o la aparición de caspa. Ya que al ser de cabello graso o de cuero cabelludo graso, tienes mayor probabilidad de padecer caspa. Así que ya sabes, estos son los consejos que yo te doy para que así, si eres de cuero cabelludo graso o de cabello graso, pues lo cuides y mejores tu aspecto físico, porque también el cuero cabelludo o el cabello graso da un aspecto medio sucio y empieces a cuidar tu cabello desde ya. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya servido y te haya gustado y ayudado este video si es que eres de cuero cabelludo graso o si eres de cabello graso. Ya en otro video, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Si ustedes quieren que yo les ayude a cómo identificar si son de cuero cabelludo o de cabello graso, mixto o seco, porque yo sé que son las dudas que todos, todos tenemos en algún momento y si ustedes no saben qué tipo de cuero cabelludo son, pues cómo lo van a cuidar, ¿verdad? Entonces déjame acá abajo en los comentarios si tú quieres que te haga ese video para poder identificar qué tipo de cabello eres. También no olvides seguirme en Instagram y en TikTok, porque por allá te comparto mucho más consejos y contenido que sin duda alguna te va a ayudar. Y en TikTok, recuerda que te estoy haciendo en vivos a diario y allá te estoy respondiendo también las dudas y preguntas que puedas tener. No olvides seguir las redes sociales de mi marca, El Muchachón. Esta marca que está enfocada en ayudarte a tener tu mejor cabello posible, además de siempre cuidarlo con productos orgánicos, libres de químicos agresivos, porque no contiene sulfatos, parabenos, siliconas, colorantes. Es biodegradable, ayuda a que no se contamine más el medio ambiente también, porque sus químicos tampoco son agresivos ni con tu cabello ni con el medio ambiente. Algo muy importante. Entonces ya sabes que sigue las redes sociales y si te quieres estar cuidando muy bien tu cabello para que no se te irrite y esté bien suave siempre, pero sin secarlo ni dañarlo, puedes adquirir este shampoo en www.elmuchachón.com.mx Además que también te ayuda a fortalecer tu cabello para que no se te caiga. Tenemos envío a todo México. Recuerda like a este video si es que te gustó y déjame acá abajo en los comentarios si quieres ese video o qué tipo de cabello eres. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.